Cariño, ¿qué quieres de comida? Algo bien criollo. ¿Sabes qué es Condimix? ¿Qué? Te dije criollo. Sí, ya sé. Confía en Taborita. Condimix le da a todo lo que cocinas ese sabor bien, bien criollo. Porque Condimix es el sofrito criollo original. Y en lo original es que está el sabor. Mmm, esto sí es bien criollo. Tenías razón. Yo siempre. ¿Pero de qué? Condimix, para ese sabor bien, pero bien criollo.